Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Gemma Tinoco, delega del Michoacán, del estado de Michoacán, región suroeste del Colegio Federal de Peritos. Este año quiero mandarles un fuerte abrazo, pero una feliz Navidad en este 2022. Espero en este 2023 estemos mucho mejor, con paz, armonía y con amor. Les deseo un feliz año nuevo en este 2023, deseándoles mucho éxito, mucho amor, trabajo, salud y paz. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y como delegada de Michoacán, región suroeste del Colegio Federal de Peritos, decirles que sigan con la confianza y con mucho amor para nuestro Colegio Federal de Peritos. Les mando un fuerte abrazo, gracias a cada uno de ustedes, mis compañeros y colegas del colegio. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo 2023. Gracias.